Las ciudades, orbes con millones de habitantes donde la vida es muy acelerada y los traslados difíciles por la cantidad de personas. Una realidad donde vivir la fe cuesta más debido a los horarios de trabajo, entretenimientos, medios de comunicación y avances que se tienen. Pero aún en estas orbes es posible vivir la fe y ser santos. Reflexionemos por qué Jesús contempla desde lejos la ciudad de Jerusalén. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Hay tres pasajes en los Evangelios donde Jesús llora. El más conocido es cuando Lázaro muere. El segundo es contemplando una de las ciudades más importantes de la época, Jerusalén. Y el tercero en el huerto de los olivos. El Evangelio de hoy nos habla del segundo pasaje. Jesús llora contemplando Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿por qué llora? Algunos exégetas dicen que lo hace por los pecados de la humanidad. Sin embargo, también se dirige a Jerusalén diciéndole, si este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz. Y es que las ciudades se han convertido en lugares difíciles para vivir la fe, debido a la dinámica con la que se vive y las problemáticas que les aquejan. En primer lugar, en las ciudades muchos deben trabajar para sobrevivir. Esto les hace estar en un estrés constante, lo cual hace que se distraigan de lo realmente importante. ¿Cuántas personas bautizadas que viven en las ciudades dedican su tiempo a trabajar para vivir, entre comillas, y a descansar del estrés, del mal ambiente de trabajo, del tráfico y tantas cosas que viven debido a la falta de una vida espiritual sólida? Y si a esto le añadimos la desigualdad social, la drogadicción, el libertinaje, la violencia, inseguridad, pues todo esto en su conjunto producen un ser humano que cree en Dios, pero que es indiferente a su vida espiritual y cumplimiento de sus compromisos de cristiano, que vive para el mundo y se olvida de la vida eterna. Pero también en las ciudades el materialismo y el consumismo abunda, todos se mantienen en una carrera por progresar económicamente y tener las comodidades y avances tecnológicos que el mundo nos presenta. Todo esto es lo que veía Jesús al contemplar la ciudad de Jerusalén y al ver tanta indiferencia, maldad, violencia, pecado y dolor, lloró. Es por ello que las palabras dirigidas a Jerusalén podríamos aplicarlas a cualquier persona que vive en una ciudad y decirle de parte de Jesús, que en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Y es que por más que busquemos en las cosas que nos ofrece la ciudad, esa paz, armonía, amor y tranquilidad que anhelamos, se pierden el bullicio de la gente y el estrés que se vive. Es por ello que el católico que vive en una ciudad, y también podríamos aplicarlo a las personas que viven en el campo, debe tener en cuenta que sus momentos de encuentro con Dios han de ser constantes y crecientes, desde no dejar un solo día de hacer oración, rezar el rosario, bendecir los alimentos y buscar momentos de silencio, hasta la constancia en la Eucaristía dominical y de ser posible diariamente. Es aquí donde vale la pena sacrificar un poco de tiempo de sueño para madrugar y asistir a misa antes de ir al trabajo y ahí en ese encuentro con Dios encontrar la paz. Con tanta razón decía San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Y es que él entendía que lo que lleva la verdadera paz y armonía a nuestro corazón es ese encuentro con Dios, donde nos llenamos de su voz y su gracia para poder enfrentar las situaciones que la vida nos presenta. Y es que podemos ver el fruto de una humanidad que se ha alejado de Dios y no vive ni siente la vida espiritual, el cual es inseguridad, violencia, egoísmo, abrisión, destrucción, confusión y tantas cosas más que están llevando a la humanidad a su debacle total. Como católicos debemos tener presente que si no buscamos a Dios, estaremos en esa gran lista de personas que viven solo por vivir y solo le encuentran sentido a la vida en los pocos momentos que salen a divertirse o a descansar o hacer algo que les distraiga. Momentos que no alimentan el corazón, sino que lo deterioran y lo llevan a la oscuridad. Debe quedarnos claro que el pecado nos sitia totalmente y buscará matarnos, ya sea en esta vida a través de un vicio o perderle sentido a la vida, o también volviéndonos indiferentes y no preocupándonos por cultivar nuestra eternidad. Meditemos en la virtud de la paciencia. La paciencia es la facultad que tiene una persona de esperar sin sentirse ansioso, sin apurar procesos y tomándose el tiempo necesario para realizar cada acción. Por ejemplo, un padre que se sienta afuera del colegio para esperar a que sus hijos terminen la jornada escolar y llevarlos a casa. Debemos tener presente que todo llega a su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de paciencia, aprender a esperar en las pilas que hagamos sin desesperarnos y guardar silencio cuando nos sintamos molestos. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad. Una producción de Voz del Camino.